El mío nombre es David Muñoz, Nafos, esto es Nafos Trio y si pudieras estar en Youtube, Facebook, Spotify, Doting Discus, me cago en la puta. La próxima hora, la próxima hora no más de eso. Nos hacemos la última, el Nostra Singlery, Patio de Tunes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.